Bueno, vamos a ver los estudios para el trabajo de marketing, que sería yo la última nota ya de la evaluación. Entonces, recordad que tenéis que hacer la presentación, la entrega de presentación, bueno, de presentación, no de entrega, la semana del 15 al 19. Entonces, como haces, por ejemplo, la presentación el lunes 15, pues 3, el miércoles 17 otros 3 y el viernes 19 otros 3, o sabados 1º o 1º, ¿vale? Entonces, vamos a ver el marketing. Lo que tenéis que hacer, pues bien, el primer apartado es mirar un anuncio, puede ser un anuncio, puede ser en televisión, o en radio, o puede ser en internet también, en cualquier medio, o puede ser, pues un anuncio en prensa, también, ¿no? En prensa, en prensa o en revistas, igual, ¿verdad? O sea, puede ser, pues un anuncio tipo Slash of Life, que yo me veo bebida, o puede ser una foto, puede ser un anuncio, pues por ejemplo, de lo que sea, de Alimérica, de VIA, de Corte Inglés, de cualquier, de cualquier empresa, de cualquier organización, de lo que sea, puede ser un anuncio, de un ING, puede ser un víctico que salga, pues por ejemplo, pues una, una periferia, un estadounidista, quien sea, ¿vale? Entonces, a partir de este anuncio, lo que nosotros tenemos que imaginar, que sería la parte 2, sería imaginar, pues, 5 segmentos, de posibles clientes, ¿vale? ¿De posibles? Clientes. ¿Cómo va a tener la parte? Sí. Y para segmentar, yo lo siguiente, eso vamos a verlo más en el tema, en el tema, pero bueno, esto lo daremos como introducción. Un segmento, recordad que habíamos dicho que un segmento, era un grupo de personas con las mismas características. ¿Vale? Entonces, las características pueden ser de género, masculino y femenino, sí. Físicas, por ejemplo, altura, color del pelo, color de ojos, lo que sea, edad, gustos, pues por ejemplo, gente que gusta el cine de los, gente que gusta la comedia, gente que gusta la música, no sé qué, ¿vale? Variables socioeconómicas, socioeconómicas, pues por ejemplo, si tienen mucha pasta, si tienen, tal, si, si, ricos, por ejemplo, por ejemplo, ¿no? Del lugar de donde viven, por ejemplo, de distinto, un urbanita, de alguien que vive en un pueblo pequeño, o alguien que vive en el campo, ¿no? O alguien que vive en la linda, que se podría hacer, ¿no? Y todos los elementos que se les ocurran, ¿vale? Ciencias de los elementos, por ejemplo, jóvenes, hombres entre los 18 y 20 años, que hayan acabado la ESO, que estén estudiando un módulo de grado, no sé qué, y que les guste mucho de música, ¿no? Bueno, pues a lo mejor, o no sé qué tipo de lectura, pues a lo mejor yo, digo, pues voy a sacar unos audiolibros, relacionados con la materia, pues, de no sé qué asignatura que están dando, ¿no? O un tipo de música, o un tipo de ropa, evidentemente la ropa, los productos de estética, los de alimentación, muy importante, por ejemplo, gente que sea, que tenga problemas de diabetes, o de oxigenia, o que tenga el colesterol, o que tenga problemas de grasas, bueno, pues la alimentación, es un ejemplo típico, ¿no? Les peluquerías, les tienden los bares, los bares se alimentan mucho, en función del acento, la música, cómo está, generalmente, un chigre, ahora que cada uno, más hay menos chigres, pero hay un chigre que era el típico de paisanos, venían a jugar a la partida, pues a lo mejor a nosotros podemos romper, a lo mejor a un paisano, no debemos de entrar en algún lugar, o en la zanghaime, digo yo, ¿no? Pues a lo mejor sí, a lo mejor no, cada, cada, cada negocio, y cada producto, evidentemente, tiene su, eh, típico objetivo, ¿no? Por ejemplo, si yo pego un fútbolín, pues ya busco, eh, pues, un tipo de público determinado, ¿vale? gente que juega de un fútbolín, que yo puedo mechacar a quien sea, yo lo he dicho varias veces, pero claro, oye, esto me anda pasándose en la vida entera, y fútbol de este, amarrategui no me gusta, que es el fútbol, rápido, ¿eh? cuando realices un campeonato, dices, bueno, esto sería segmentar, el siguiente punto sería, lo que llamábamos estrategia de ataque, estrategia de ataque, no sencillamente, pues, puede ser una estrategia diferenciada, una estrategia diferenciada, es decir, yo, doy un producto, un precio, una comunicación, diferente, para cada grupo, distinta, para cada grupo, imaginaros, que yo aquí en clase, sois nueve, y hago cinco segmentos, para cada grupo, o hago tres segmentos, y otras personas distintas, para cada grupo, una estrategia distinta, para cada grupo, cada segmento, imaginaos, voy a ponerse un ejemplo, aquí, sois nueve, y hay tres segmentos, ¿no? y cada segmento, sois totalmente distintos, unos, por ejemplo, sois del sporting, otros del bebé, y otros del titánico, unos gusta, la música, de reggaetón, a otros el, 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 el rock, y a otros el, el, el rap, por ejemplo, ¿no? y a otros gustan los, pues no sé, no, bueno, pues tiene que ser tres, por ejemplo, no, tres grupos, a otros gustan los, los cines, a otros, el whisky, y a otros el agua, entonces, yo por ejemplo, cuando teo con la gente que gusta el whisky, que son del titánico, que os gusta el rap, y no sé qué otra cosa, y el, más, y el mejor, y el qué, vale, esto, eso que os gusta a nosotros, es el mejor, y eso que los otros, los otros grupos, no tienen idea, ni se trata, cuando veo el otro grupo, digo ellos lo mismo, que los mejores que son ellos, que no se trata, y cuando veo el otro grupo, digo ellos lo mismo, o sea, una estrategia diferenciada, a cada uno, digo ellos, lo que les interesa, de lo fondo, oír, ¿no? entonces, esa es la diferenciada, luego está, la concentrada, que lleve, cuando solo, me dedico, al grupo, digo, bueno, pues solo, voy a los que son del sporting, que os gusta el rock, la coa cola, y, y, que tiene entre 18 y 20 años, por ejemplo, y los demás pasos de gritos, ¿vale? Concentro, esto lo digo, y luego sería, la no diferenciada, que sería, pues por ejemplo, como doy la clase de aquí, la no diferenciada, oye, a todos, exactamente, lo mismo, ¿vale? O sea, por ejemplo, una diferenciada sería, si me dedico a la alimentación, y doy unos productos para celíacos, otros para gente que tienen problemas de obesidad, otros que tienen colesterol, otros que tienen, por ejemplo, por ejemplo, alergia alguna proteína, y de ellos a cada uno de ellos un producto, ¿vale? De un precio, de una distribución y tal, la concentrada sería, que me dedico solo a los celíacos, y la no diferenciada sería, que hiciese un producto, para todos, pero igual, ¿vale? Tengo que decir, que es un producto, que no les haga daño, a los que son celíacos, por ejemplo, o a los que tienen colesterol, o la diabetes, ¿vale? Esos serían mis estrategias. El siguiente punto, sería, lo que se llama, el posicionamiento, ¿vale? El posicionamiento, es muy nada más, que, como yo quiero, como quiero, posicionamiento, de posicionarse, como quiero, que, me vean, mis clientes, o sea, lo que quiero, yo, saber comunicar, lo, que, quiero, hacer, ¿vale? Imaginaos, el caso extremo, que hablo en chino, y yo vengo, tirando la clase en castellano, y, salen todos, y yo sabiendo que no voy a explicar bien, y tal, y cuando no me dijeron, oye, ¿qué no hago esto bien? Pues, yo marché, sabiendo que todo el mundo no estaba entendiendo, y no se enteró de, no hago, ni tapa, ni nada. Entonces, este sería, el trabajo que tenéis que hacer, y luego, por ejemplo, ya os digo, vosotros en el fondo, yo veis un anuncio, y vosotros creemos que, hay estos segmentos, los segmentos inmetales, los segmentos, cuanto más, no regalos inmetales, mejor, ¿eh? ¿vale? Por ejemplo, eh, sin decir, pues, eh, chicas, entre, 16 y 18 años, eh, que, 16 y 18 años, que tengan, el cuarto de la ESO, o que estén a punto de acabar, que les guste, pues, no sé qué tipo de estudios, que, que vivan el labiano, que, que les guste, tal tipo de música, eh, cuantas más variedades ponga, mejor, ¿no? Es mejor, ya los mascarillas, antes, ya los, o sea, los quirúrgicos, o los ascibles, y tal, que ahora cada vez hay más variaciones, entre ellas, que pueden ser más o menos legales, bueno, pues, cada uno ya los personaliza, en función de, de los gustos que tengan, ¿no? Por eso, pues, cada vez se hacen las cosas más, con el fondo, con esto, lo que tenemos que es, ganar más clientes, ¿no? Porque, en el fondo, lo que una empresa pretende, yo ganar clientes, y sobrevivir, ¿no? Sobre todo en circunstancias de, de crisis y de pandemia, como las que tenemos hoy en día, cuanto, mejor sobrevivas, y cuanto mejor cumplas, con las nuevas vidas que tienes, mejor. ¿Alguna duda que tengáis? Bueno, pues, nada, voy a, dime, ah, si no lo cierro, y ya estamos en el vídeo, vale, os detengo, ya se subo por la...